LUCIENI 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 Y LOS TANCHERES DEL FOLKLOR Música No te enamores de mi, porque yo no se querer No te enamores de mi, porque yo no se amar No te enamores de mi, porque yo no se querer Yo solo se querer para un rato Yo solo se amar para un momento Después ya no te importa, no me sigas por favor Soy sincera mi amor, no quiero herirte Soy sincera mi amor, no quiero lastimarte Yo solo se querer para un rato Yo solo se amar para un momento Después ya no me importa, no me sigas por favor Yo solo se querer para un rato Yo solo se amar para un momento Después ya no me importa, no me sigas por favor Música No, no te enamores de mi, porque yo no se amar Música Porque así me enseñaron Música Si o no antes Música 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 No te enamores de mi, porque yo no se amar No te enamores de mi, porque yo no se querer No te enamores de mi, porque yo no se amar No te enamores de mi, porque yo no se querer Música Yo solo se querer para un rato Yo solo se amar para un momento Después ya no me importa, no me sigas por favor Música Música Soy sincera mi amor, no quiero herirte Música Soy sincera mi amor, no quiero lastimarte Música Música Yo solo se querer para un rato Yo solo se amar para un momento Después ya no me importa, no me sigas por favor Música Yo solo se querer para un rato Música Yo solo se querer video para un rato Yo solo se querer para un rato Música No me sigas por favor Música 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 Yo solo sé querer para un rato, yo solo sé amar para un momento Después ya no me importa, no me sigas por favor Yo solo sé querer para un rato, yo solo sé amar para un momento Después ya no me importa, no me sigas por favor Con todo mi amor, para mis flores hermosas Y Ana Solimar, Ángela Rizol, Yudit Yuliza ¡Eso! ¡Bailamos! ¡Bailamos, gozamos, gozamos, bailamos! ¡R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-Rico!